Sí, era difícil de prever. Nosotros podíamos mirar algo, pero no tan así como se dio. Así que, bueno, pero estamos analizando y teniendo principalmente paciencia y tratando de ver de acá a unos meses qué va a pasar. ¿Qué va a pasar ahora a fin de año? ¿Han solicitado desde el gremio mercantil un bono para paliar de alguna manera lo que ha sido el impacto inflacionario? Sí, nosotros hemos solicitado el bono que hace ya unos años que se viene dando. Entonces, más ahora este año, más este fin de año, hemos tratado que se haga efectivo como se venía dando en todas las empresas que lo dieron en su momento. Entonces, nosotros estamos tratando de hablar y aconsejar que sí, que por favor lo den al bono. Pero no hay un monto, piso o un techo, no. Lo que la voluntad que pudo dar la empresa, bueno, que lo vuelva a repetir con alrededor de un 30% más de lo que dio el año pasado. Es decir, que aquí no hay una obligación del empresario, sino que forma parte de esta negociación para que existe esa voluntad de concretarlo antes de fin de año. Sí, existe más que todo la voluntad y yo creo que el empleo de comercio se lo merece por haber hecho todo lo que hizo durante todo el año. Y yo creo que está bueno y quedarse tranquilo el empresario por dar ese bono, que no es muy significativo tampoco. Así que no es que vaya a hacer tambalear la empresa o algo parecido. Así que, bueno, nosotros solicitamos la ayuda, porque es una ayuda de este bono.